No sé si lo sabes, pero mami a veces te extraño Que no estés conmigo, me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito más Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas, por lo menos mami Solo dame un besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Yo soy tú loquito más Mírame la cara y dime la verdad Sé que me extrañas porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te ames y te odies también Aunque no se me ni me hable Lo sé, luego fuimos los culpables Pero como si no hay otro que te trate también Siempre me creí eso de que me amabas Te enloquecías, no decías más Aunque fuiste la malvada Solamente, mami, dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Antes que te vayas por lo menos Mami, dame otro besito más Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingarnos más Yo soy tú loquito más Me quedaría contigo hasta que salga el sol Solo dame la verde para verte Tú me traes loco por tenerte Somos todo el paracolmo y hasta la muerte Dime qué pasaría si tú a mí me besaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo ya me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa la money Y si tú no es nuevo, tranquila Yo yo te lo bajo del pony Te invito a casa, vamos a hacer la noni Mientras la hacemos, no tomamos una honey Yo te lo meto rápido como Sony Y cuando terminamos, mami, me da un besito más Yo sé que me subes los síntomas Es que tú eres mi debilidad No, no, no En casa la está, cabrón Vos lo sabes o no Ay, ya no sé cómo terminamos de mí Mi cama haciéndolo Mi cama haciéndolo Mi cama, mi cama haciéndolo Haciéndolo Y ya no sé qué? Vamos a decirlo, hombre Un cajuit de la malvada Solamente malo miré Un mago disintoma Es que tú nos subes los síntomas Lo nuestro no era chingado, antes que te vayas por lo menos